Hola amigos y amigas, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo tener titulares de noticias en la barra de tareas, concretamente aquí debajo del reloj. Lo vamos a hacer con el mismo programa que vimos ayer, para ponerle los segundos al reloj. El programa mencionado lo podemos descargar desde esta página. No requiere instalación, puesto que tiene versión portable. Es gratuito, por supuesto. Le damos al botón de Download. Ya comienza la descarga. Bueno, si os la interrumpe el sistema operativo Windows diciendo que puede ser dañino, ni caso. A mí prácticamente me pasa con todos los programas. Este llevo utilizando muchísimo tiempo y nunca he tenido ningún problema. Este es el archivo descargado. Doble clic izquierdo de ratón. Ejecutar. Ok. Vamos a escoger versión portable, para que vean. Le damos a Next. Install, si no quiere cambiar la carpeta de instalación. Voy a parar el vídeo, y cuando esté instalado lo renudo. Bueno, ya está instalado. Le vamos a dar a Finish. Ya lo tengo iniciado. Le vamos a dar a Buscar Mods. Vamos a poner aquí Clock. Le damos a Details. Vamos a ir a Install. Aceptamos los términos y instalamos. Este programa funciona por Mod. Cada Mod sirve para una cosa determinada. Lo que hace este programa es mejorar el sistema operativo con cosas que no tiene de forma nativa. Este Mod es para modificar todo lo relacionado con el reloj y la fecha. Si observan, ya aparece aquí Noticias. Pero claro, en inglés. Ahora vamos a ver cómo poner las nuestras. Vamos a ir a Settings. Bueno, antes de nada, para desactivar este Mod le damos a Disable. Y para quitarlo de todo, a Remote. No quitamos el programa, solo el Mod de este programa. For es que no sé lo que es todavía. Bueno, la mayoría de opciones es para cambiar el formato del reloj. Por ejemplo, para quitar los segundos. Si queremos quitar el PM, por ejemplo. Cuando le damos a Save, se aplican los cambios. Donde pone 28 en la longitud del titular que podemos ver. El número de caracteres que van a ser visibles. Vamos a añadirle, por ejemplo, 35. Le damos a Save. Y ahora podemos ver más parte del titular. Este 10 significa que cada 10 minutos se actualiza el titular. A mí me gusta poner 1. 1 minuto. Bueno, lo siguiente que toca es buscar una fuente de noticias. Puede ser de cualquier web de noticias. O incluso puede ser Google Alert. Vamos a probar con marca, por ejemplo. Siempre tienen que buscar el icono de RSS. En algunas páginas solo está abajo. Este es. Damos clic. Buscamos lo que nos interese. O la portada que tiene noticias de todo. Pongamos Fórmula 1. Damos clic aquí. Vamos al campo de la URL y copiamos esta dirección. Vamos a ir al programa. Buscamos el campo Web Content. Y es donde lo tenemos que pegar. Podemos utilizar Control más V. Le damos a Save. Y aparecen aquí. Siempre va a aparecer el último titular. En este caso este. En la página normal se vería así. Vamos a ir arriba del todo. Lo ven. Lo que ocurre, claro, que hay muy pocos caracteres. Voy a darle más. Aunque me quede sin barra de tareas para los iconos. Vamos a poner 60. Save. Todavía no está entero. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar así. Ahora vamos a ver qué pasa con las páginas que no tienen este símbolo. Sin embargo, sí que tienen RSS. Por ejemplo, 20 minutos. Pues yo no le encuentro el icono RSS. Entonces me valgo de una extensión para que está para todos los navegadores basados en Chromium. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Es gratuita. Es muy simple de utilizar. Ustedes le tienen que dar al botón azul donde pone Instalar. Yo ya la tengo. Por eso me sale desinstalar. Cuando la tengáis, os aparecerá un icono que está aquí. Este es. Simplemente hay que hacer el clic y aparece el feed. Le damos a copiar URL y ya la tenemos en el portapapeles. Podríamos venir, pegamos, le damos a Save y debería aparecer en la barra de tarea. El último titular que es este. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por la visita.